El juicio adelantado que ha hecho este señor es casi tan malo como el juicio que yo estoy haciendo de él sin pensarlo tanto y haciéndolo visceral. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde me vean. Yo soy David y esto es Don de Dibujo, que ahora se está dedicando a analizar logotipos. Yo también soy diseñador, además de ilustrador, y me gusta analizar logotipos. Entonces, de un tiempo para acá me he dado por hacerlo. El día de hoy quiero hablar acerca de un video que trata sobre la nueva imagen de Pfizer, este laboratorio tan famoso que está sonando últimamente con todo lo de esto de la pandemia, etc. ¿Cambiaron su logotipo en estos tiempos? Sí. Pero creo que definitivamente esto no es algo que pase la noche a la mañana. Es algo que se planea con muchos meses de anticipación, si no es que años. Así es que sería imposible que lanzaran algo tan importante como cambiar su logotipo, el corazón de su imagen, que todo el mundo va a ver, de un día para otro. Pero, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Ok. Por otro lado está este señor de Foro Alpha, que ustedes ya lo conocerán. Y si no, les voy a poner ahí la descripción, el enlace a su canal. Él se puso a analizar el logotipo supuestamente solamente enfocándose en lo creativo, en la capacidad o ejecución, creo que dice, en la ejecución creativa de este logotipo nuevo de Pfizer. No analizando de momento, así decía, su composición o el trasfondo. Esto me da a entender que nada más lo estaba haciendo de forma visceral. Y hacer estos juicios, como les digo, no es bueno. Bueno, sacó su video, hizo un en vivo que duró, al parecer, más de una hora. Aquí, como les digo, pueden ver en la descripción el link para que lo vean completo, si es que lo quieren ver. Yo, la verdad, no lo vi completo. No necesité ver tanto para dar esta opinión que estoy dando, tanto del logotipo de Pfizer como de este juicio que está haciendo sobre ese logotipo. Pero, como les digo, este video está casi hecho tan al aventón como hizo él el suyo. Así es que van a escuchar los perros ladrando por atrás y me van a ver sudando por las luces de aquí del cuarto. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. Simple y sencillamente, no es bueno adelantarse a hacer estos juicios viscerales. Si has visto su canal solamente por ver cómo destroza los diseños, solo por hacerlo, adelante. Es muy válida tu decisión. Pero yo difiero completamente porque lo que hace, entre otras cosas, este señor, según mi opinión única y personal, es hablar por hablar, descalificar por descalificar específicamente. Comenzó analizando el logotipo solo por la calidad gráfica, como les decía. Eso para mí es como si un maestro en la escuela te pusiera el logotipo al frente y les dijera a sus alumnos, tengan destroza en este diseño solo porque sí. O si dijera, atención todos, den su opinión de esto. Así, sin explicación, sin presentación, sin justificación, mucho menos, ni nada más. Así como, ahí lo tienen. ¿Qué opinan? Pues obviamente, va a haber más de alguno que diga, no, pues a mí no me dice nada o etcétera, etcétera. Yo creo que él sería o fue esa clase de alumno. No, a mí me parece que está mal, le falta calidad, está muy pobre, etcétera. Lo más fácil siempre va a ser destrozar. Y creo que es lo que a él le atraen vistas, visitas a su canal. Así es que bueno, cada quien. Lo siguiente que puse aquí es que Pfizer ha lanzado en su sitio web toda una explicación, toda una página. Se las pongo también aquí en los recursos de la descripción del video. Y lo creyeron conveniente para justificar su cambio. ¿Por qué no se lee eso antes de criticar la calidad gráfica? La verdad, no leyeron nada del escrito. Y eso fue lanzado junto con el logotipo. Porque no te metes a ver, a leer lo que dice primero con su justificación antes de decir, a mí me gusta o a mí no me gusta, está mal por esto o por lo otro. Ni al caso. Ya van más o menos viendo por dónde voy. No es necesario destrozar un logotipo o un diseño desde el inicio. Si preparas una comparativa de evolución del logotipo, como lo hizo él, no las comparas solo si me gusta o no me gusta. Tienes que tener en cuenta todos los factores y razones de por qué fue cambiando. Empezando por la época en la que se hizo. En función de su tiempo, del tiempo que corría en ese momento. Él por ahí dice, se refiere a los degradados. Que por ahí tenía un degradado, un brillo o algo así. Una especie de luz en el óvalo que tenía antes el logotipo. Y se deshicieron de él porque en su momento se podía hacer ese efecto ya en las computadoras. Eso sí tenía razón. Y todo el mundo lo empezó a incorporar como moda, como recurso de diseño para verse modernos. Hoy en día está en desuso las luces, brillos y exceso de efectos. Pero ahí sí le doy la razón. Pero de ahí en más, no está tomando en cuenta todo el trasfondo que tiene el logotipo. Y de los tiempos que corrían antes de esa versión de por qué se creó cada cosa. De cómo fue cambiando y evolucionando. Eso no lo tomó en cuenta tampoco. Solamente se puso a ver, me gusta o no me gusta. ¿Es bueno o malo? Sí, ni al caso. Sobre el momento en el que sale este logotipo. No lo inventaron hoy, como les digo. Seguro se planeó con meses de antelación. Así que probablemente sí salga en las vacunas. Porque no se han fabricado todos los frascos de las vacunas que se van a estar distribuyendo en el mundo. Él, en su video, dice algo así como, el logotipo ya no va a alcanzar a salir en sus productos. Y claro que sí. O sea, y vuelvo a lo mismo. Lo estuvieron planeando desde hace meses. Entonces, si él ha estado en una empresa que se diga importante o ha tenido algún proyecto que se diga importante, sabe perfectamente que una imagen tarda meses o hasta años en hacerse. Y no es hasta que ya está todo listo cuando se lanza. Entonces, ¿por qué no decir? Ah, ok. A ver, detengan un poquito los productos que estamos haciendo. Fíjense que llevamos meses. Esto yo me lo imagino completamente. No es un hecho. Yo me imagino que dijeron en Pfizer. A ver, ah, ok. Tenemos todo esto de la vacuna contra el virus, la canción. Y ya llevamos X meses planeando el cambio de imagen. Bueno, entonces quiere decir que de tal a tal lote todavía van a salir con el logo antiguo. Y como tal día de enero vamos a sacar el nuevo logotipo. Lo que salga a partir de entonces, ya a partir de tal lote en delante, ya va a salir con el nuevo logo y la nueva imagen. ¡Claro que sí! Este señor está diciendo que no. O sea, que cabeza cabe. No lo puedo creer que siendo, diciéndose un profesional, perdóname señor, pero entonces no sabe cómo se planea una estrategia de branding, de logotipo, de imagen, de publicidad, etc. Si está diciendo que no va a alcanzar a salir un producto porque no lo planearon y porque lo sacaron nada más ahorita porque sí, está muy mal. Para empezar, es el primer cambio significativo en 70 años. ¿No era necesario? Claro que sí. Porque no habían hecho un cambio, como digo, muy notorio. Siempre había sido como el óvalo, cosas muy pequeñas las que ha venido cambiando. Como él analizó, las fue analizando de una por una. Y llegó a sus propias conclusiones. Este cambio es bastante radical, creo yo. Sí impone un antes y un después y marca un antes y un después. Así es que yo creo que sí era necesario. Él dice que no, yo digo que sí. Viene muy bien, viene muy ad hoc. Como dijera cierto gobernante, a ellos sí les vino como anillo al dedo este cambio que venían realizando desde hace unos meses. Apurados o no, pocos meses, muchos meses, pero lo planearon. Y el que lo estén haciendo ahora es bastante atinado y necesario, yo creo. Bueno, al parecer antes era una pastilla, por esto de la forma ovalada. Y ahora se están enfocando más hacia el laboratorio, los estudios y todo esto de la cadenita de ADN, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es una evolución hacia el futuro, una visión muy, muy hacia adelante de cómo están enfocándose, como ellos dicen, más hacia ser un laboratorio de estudios que una marca que saque productos finales, ¿no? Hay mucho atrás ya antes de lanzar un producto, cosa que ya no están nada más haciendo. Ya hay mucho research, es una empresa enorme que ya no nada más se dedica a vender esos productos finales, sino que ya están viendo hacia todo un laboratorio, toda una investigación, cosa que este nuevo elemento que agregan, la aparente cadenita de ADN, refleja muy bien futuro. Otra de las cosas a las que se refiere es oportunismo, pues quizás sí. ¿Y qué tiene? Yo digo, ¿qué tiene? Es una empresa privada que obviamente va a ver por su bien, y así que no se le puede culpar por querer cambiar de look en un momento en el que todos están volteando a verlo. ¿Qué tiene de malo? No es una beneficencia a la que tenga el compromiso de mantenerse igual. Si ellos lo vieron necesario, si ellos lo vieron oportuno, estarán en todo su derecho, ¿no? Así es que, en resumen, esto es todo lo que alcancé a apuntar en base a todo lo que pude ver del video. La verdad, como les digo, no lo vi completo, no aguanté que esté tanto él como las personas que lo están viendo y contestándole en el chat en vivo en ese momento, estuvieron hablando. No aguanté verlo más. Simplemente, para mí, ese señor se adelantó, hizo un juicio muy superfluo, quizás tratando de llamar la atención y verse muy vanguardista hablando de este logotipo. Ojalá, para este momento que está saliendo este video, espero que esté saliendo el 20 de enero de 2020, ya haya podido sentarse a leer un poquito la página de Pfizer Oficial para analizar con más justicia este logotipo. A mí, en general, me parece excelente. Un cambio, como les digo, muy necesario, muy oportuno, sí, y muy bueno. Apuntando hacia el futuro con colores sencillos, librándose de problemas de registro, como él dice, ahí le doy la razón. Bueno, ya sin un fondito azul que deban tener a fuerza. Funciona muy bien, se puede reducir, se puede utilizar en muchos aspectos. Me parece bien, no está mal, es muy válido que lo hagan. Y yo no tengo nada más que decir, funciona y no le veo nada de malo, así como él lo hizo. Así es que, ustedes me dejarán su opinión. Bueno, arena, ven a mí, si a ustedes no les pareció algo, por favor díganmelo. Si ya analizaron este logotipo, si ya vieron la justificación y aún así les parece mal, por favor también díganme en los comentarios por qué. Justifiquen siempre todo, no den juicios nada más por decirlo, no hagan lo que él hizo. Así es que, mis respetos para él, pero sí, se adelantó y estuvo mal. Muchas gracias por ver este video, hasta aquí lo dejo y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.